Buenas tardes y arriba el Salvador, compadre! Voy a cantar un corrido para todo el Salvador Un 24 de junio, Nayib Bukele nació Un gran hombre inteligente, nacido en el Salvador De donde hoy es presidente, con orgullo y con honor Ahora por el mundo entero, su nombre se divulgó Porque ha sido un gran ejemplo, para su linda nación Hoy se ha ganado el respeto, cumple lo que prometió Acabó con la violencia, que existe en el Salvador Las pandillas hoy se encuentran, repundidas en prisión La gente vive contenta, sin miedo, sin extorsión Con mucha sabiduría, la delincuencia acabó Y que adivinen los cabrines, los cubanacos Y todo Latinoamérica El pueblo sigue contento, gracias al que volvió A ser un país de ejemplo, Nayib Bukele invidió La calma volvió de nuevo, hay paz en el Salvador Los presos piden respeto, creo que se les olvidó De todo el daño que hicieron, aquella hermosa nación El karma hoy están sintiendo, que viva el gran Salvador Y lo siguen proveriendo, diciendo que es dictador ¡Que viva el Salvador! ¡Que viva! Un aplauso, un aplauso para el señor Pedro Rivera ¡Qué corridazo le hizo al presidente! Don Pedro, que árbaro aquí ganándose el corazón de todos estos salvadoreños ¡Un aplauso grande! Gracias, gracias por ser tan especial y por querer tanto a nuestro querido Salvador Igualmente nosotros también, nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro cariño Así es, así que para la Comunidad de México también un fuerte aplauso Que el señor Rivera los represente también, ¡qué bonito! Así que muchas gracias al señor Pedro, le agradecemos